A mil creo, si Mierda, son dos A los dos entonces, que remedio Habrá que matar a los dos No puede ser que no nos mataran No me lo creo Esto es tope Mira, mira como lo mataron Está super un mes Y para acá, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?